Cierre de la colonia de vacaciones para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio. Muy satisfecho, estamos finalizando más precisamente la semana pasada la colonia de vacaciones Verano Feliz 2013, en el cual concurrieron aproximadamente 600 hijos de afiliados, habiéndose desdoblado en dos semanas cada grupo. Se conformaron dos grupos, así que estamos muy satisfechos y muy contentos. Muchas actividades realizaron en corrientes y en lugares aledaños. Sí, sí, hemos tenido oportunidad este año de llevarlo a conocer el predio nuestro de Paso de la Patria, en el cual pudieron disfrutar de un día ahí en nuestro predio. Y estamos muy satisfechos por el trabajo de todos los profesores, de la directora que está a cargo de la colonia, y también de la que está coordinando todo el trabajo de esta conducción, que es la señora Marcela Coro, miembro de la Comisión Directiva, Secretaria de Acta, quien está contribuyendo y estando al frente de la conducción de la colonia. El baile de disfraz es un punto ícono para toda la diversión de los chicos. Sí, sí, el baile de disfraz, las distintas actividades que los profesores le brindan a los chicos. Estamos muy satisfechos con el trabajo de ellos. Y como te decía, Marcela Coro, precisamente el nombre de nuestra misma profesión directiva, que coordina todo el trabajo junto a otros compañeros. Estamos muy satisfechos con la atención brindada a los chicos y el agradecimiento a los padres, a los afiliados, el haber confiado a esta conducción, lo más preciado que uno tiene que son los hijos, ¿no es cierto? Que podamos estar al cuidado de ellos y que podamos brindarles en este receso escolar unos días de esparcimiento para ellos. Durante el transcurso de la semana que viene ya se están armando los bolsines escolares. Sí, sí, estamos trabajando fuertemente en eso para poder brindarle, como todos los años, a los hijos de afiliados en edad escolar primaria, un bolsín escolar gratuito, que empezaremos a entregarlo el día 18 de febrero, precisamente el día lunes 18, iniciamos la entrega de la bolsina escolar sin cargo para todos los hijos de afiliados. ¿Hay que reservar? No, no, no es necesario. Esperamos la presencia de ellos simplemente con el carnet, su último recibo de sueldo y una constancia de escolaridad que nos permita así llevar su bolsina escolar. Turuleca está loca de...